La trampa de la ayuda humanitaria para la intervención, Ledesma rechazó en el SAIME, esto estaba al revés, esta es, utilizan a niños para campaña contra el Estado, Ledesma rechazó que el SAIME impidiera viajes de 130 niños a Perú. Les voy a contar esa historia, les voy a contar esa historia, yo la tengo ahí inclusive documentada. A mí me llama una persona que trabaja en el aeropuerto y me dice, mire mi capitán, aquí hay un agente que tiene un vuelo charter de la línea tal para llevarse 130 niños de Venezuela. 130 niños, ¿y cómo es eso? Le digo, aguántate un momento, hago unas llamadas, nadie sabe nada, le digo, no, para ese vuelo, vamos a ver que 130 niños se van ahí de Venezuela hacia los locos pues. Llamo al vicepresidente, él llama al fiscal Tarek William, inmediatamente manda una investigación con unos fiscales. Resultado, los permisos a los niños eran nulos, eran nulos, no comenzaban, eran ilegales, falsos, chimbo pues, chimbo, falso. Quieren reeditar aquella vieja cosa que hicieron en Cuba, de la operación Peter Pan, donde sacaron más de 14.000 niños de Cuba en ese momento para convertirlos en un futuro, bueno, los grupos de choque fuera de Cuba. Afortunadamente se actuó a tiempo, las autoridades intervinieron, hay algunos detenidos, algunos les dieron medidas, a otros los están buscando con Interpol, porque además no eran 130, eran 400 niños que se iban a llevar, 400. Régimen de Venezuela impide a 130 niños compartir una Navidad con sus padres en Perú, régimen de Venezuela. María Corina Machado, nunca, nunca en la historia de Venezuela un régimen había cruzado la línea sagrada de atacar a los niños y conscientemente dañárselo, separándolo de sus padres. No hay un término que califique con justicia la infamia que estos desalmados están cometiendo. Numeral, una luz para los 130, nadie le paró a esa etiqueta que puso María Corina, porque son falsos. Todo era una gran campaña para generar en el mundo que Venezuela atacaba a los niños. Nosotros protegemos a los niños, protegemos a los niños, que se vengan sus padres para acá. La gran mayoría no tiene cuentas con la justicia, lo que hay detrás de eso es un gran negocio de un señor que llaman cabeza de motor, experto en robar carros, que se llama Oscar Pérez Torres. Un delincuente, estuvo preso por ladrón de vehículos, fue conductor de, ¿cómo se llama? Enrique Mendoza, pero es un delincuente, y está allá en Perú, dándose la mala vida, recogió más de 300 mil dólares, y se perdieron esos reales, se lo garantizo, porque ese es un señor ladrón, ladrón de vehículos, se robó hasta un carro después del Consejo Legislativo de Miranda, cuando era, en teoría, diputado, no lo entregó nunca. Karaota Digital, video, Saime Retúe Maiketía, 130 niños, que se reencontrarían con sus padres en Perú, esto leído así duele, ¿cómo es que el Saime tan malo, qué gobierno tan malo? Ah, pero no se atreven a dar la explicación verdadera, porque todo es un gran montaje, sobre una noticia preparada. ONG, dirigida por Oscar Pérez, pretendió sacar a 120 niños hacia Perú, con permiso falso, esta es la verdad, ¿ves? Esta es la verdad, lo saca Reporte 1, esta es la verdad verdadera, con pasaporte falso, y con permiso falso, trataron de llevarse 130 niños fuera de Venezuela. ¡Gracias!